Vámonos con otra rolita más Y que suene la tambora Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo mijito Y bailes Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor Que no paga con dolor Que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera Y hoy me viviré entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Que te ruegue quien te quiera Que a mí hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor Que no paga con dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera Que te ruegue quien te quiera No daré mi vida entera No daré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Y ahí quedó